El actor Miguel Ángel Muñoz y el ganador de la quinta edición de Masterchef, Jorge Brazález... ...han sacado toda su simpatía para presentar una tapa navideña muy especial... ...inspirada en Caleido, el nuevo proyecto inmobiliario de la capital... ...con el cual se sienten muy identificados. No quería hacer un guiso, no quería hacer una cosa tradicional... ...quería hacer una comida de alta gama, pero muy llevadera, muy ágil... ...y con mucha dinámica. Lo primero, estoy muy contento y muy orgulloso de formar parte de este equipo... ...de que me hayan querido nombrar embajador de algo que... ...de alguna manera siento que corresponde muchísimo con mi filosofía de vida... ...con mi manera de ver el mundo. Alrededor de una food truck, los asistentes han podido degustar esta deliciosa tapa... ...para dar la bienvenida a la Navidad. Y tanto Jorge como Miguel Ángel han tenido tiempo para hablar de cómo pasarán estas fiestas... ...y pedir sus deseos al año nuevo. Estoy en un momento muy dulce en todos los sentidos... ...no me puedo quejar y hasta como que me da vergüenza pedir... ...lo principal que he pedido siempre es salud. Pero sí que a nivel de los míos, pues que sigamos estando bien... ...y que sigamos con salud. Durante la presentación se ha puesto de manifiesto la importancia de Caleido... ...que viene a cubrir un hueco que actualmente hay en la zona... ...en cuanto a restauración, ocio, shopping y servicios. Vamos a tener no sólo la primera universidad, el primer campus universitario vertical... ...un centro de medicina avanzada gestionado por uno de los mayores grupos hospitalarios... ...que es Quirón Salud, sino también una zona a nivel comercial... ...de shopping, de restauración, de cultura, de ocio, de tiempo libre. El complejo, que cambiará el skyline de la capital, verá la luz en septiembre de 2020. Espera recibir al año más de tres millones de visitas... ...y pretende ser un destino de tendencia en Madrid.